Es que hay que esperar un poquito, yo me acuerdo de ti que tú esperabas un poco, chun 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 que hacía, escondida, faltaba un tiempo ahí que yo hiciste aquí y ya me acuerdo. Pero como que, me quedó mil de acos, ¿qué pasó? Ah, es que va, qué hace. Bueno, lo pongo. Póremelo usted. No me muevo yo. Entonces es largo. No me digas que nunca voy a tenerte, porque me causas la muerte. Y no me quiero morir. Bósela. De arriba, don. Bósela. 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 ¿Qué? Vale. Un momento. Un poquito antes. De que sonó ser así. ¿Qué? De que sonó ser así. Así mientras, ¿no? Sí. Lamento. Sin... No me digas que nunca vas a ser mío. En Dios yo creo, en ti confío. De que sonó ser así. No me digas que nunca voy a tenerte. Porque me causas la muerte. Y no me quiero morir. Puede ser un gran fracaso. Y si de veras tú jamás me hicieras caso. En las hojas, madre. Mi vida puede ser un gran fracaso. Y si de veras tú jamás tú jamás me hicieras caso. Tú jamás me hicieras caso. Mi vida puede ser un gran fracaso. Mi vida puede ser un gran fracaso. Y si de veras tú jamás me... Esta vez. Y si de veras tú jamás... Me... Y si de veras tú jamás me hicieras caso. A ver. Coño. Y si de veras tú jamás me hicieras caso. Y si de veras tú jamás me hicieras caso. Y si de veras tú jamás... Y si de veras tú jamás... Y si de veras tú jamás... La muerte. A ver. La muerte. Quisiera que de mí te enamoraras. Que de veras tú jamás. O por lo menos que tú me dejarás... Quererte. Quererte. Yo quiero muchas cosas en la vida. Pero una de ñacerla más querida. Tenerte. Tenerte. Es que esto lo hice tarde ¿No? Está bien, está bien Está bien, yo te iba a decir aquí esta señal Quieres Pero ahí estaba bien, ¿no? Sí, perfecto Ya está Ay, no me digas